Cumbia ¿Qué voy a hacer? Si ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fuera a terminar entre los dos Y ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fuera a terminar entre los dos Y ahora estoy solo Y ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Recordarás Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Y vivirás Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fuera a terminar entre los dos Y ahora estoy solo Sin tu cariño Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fuera a terminar entre los dos Y ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! ¡Bienvenido!